¡Bienvenidos al único noticiero realmente objetivo de la Argentina! Y somos objetivas porque tenemos un objetivo. ¡Sí! ¡Acabar con este gobierno de zurdos! ¡Sí! ¡Acabar! ¡Ay, hace tanto que no acabo! No te vayas de tema, Telma. Hoy les traemos un verdadero debate político y no como esos mamarrachos que hacen en la Universidad Kirchnerista de Córdoba. ¡Sí! 400 años formando zurdos, mi amor. Y no líderes como a nosotras nos gustan. ¿Qué van a formar líderes estos kirchneristas si no pueden ni formar sus propios precios, mi amor? Ay, pero ¿a qué te referís, querida? A que siempre dicen que los formadores de precios son los otros, las empresas. Acá siempre la culpa es del otro, los precios son del otro, la patria es del otro. Ay, las culpas son de los otros, las vaquitas son sojeas. Ay, ella canta, canta. ¡Exacto, mi amor! Pero no te vayas de tema, que hoy tenemos visitas. Ay, no me digas. ¿Quién, quién, quién nos visita? Dos churros. ¡Dos churros! ¡Ay, policía! Churro, churro, dos pintones, dos bombones de los de antes, mi amor. ¿Quién es Nancy? Decime. José Manuel de la Soja y Oscar Aguado. Ay, me muero, me mojo toda. ¡Bienvenidos, mis comandantes! Córdobeses. He venido a defender a Córdoba. Ay, me encanta cómo habla. Yo he venido a defender a Corrientes, a Córdoba, Córdoba. Me parece muy bien a defenderlo de los kirchneristas zurdos, maoístas, comunistas, guevaristas, istas. ¿Y de los narcos? Ni menciones el tema de nunca. Ay, perdón, perdón. En Córdoba hay narcos. Es cierto. Porque hay narcos en todos lados. Sí. ¿Acaso en Buenos Aires no hay narcos? ¿Acaso en Medellín no hay narcos? ¿Acaso en Tijuana no hay narcos? En Corrientes está lleno de narcos. Por eso yo hice justicia y me llevé de ahí 60 millones de pesos. ¿Justicia? Claro, los dejé sin recursos durante un buen tiempo. Al narco hay que empobrecerlo, como hizo mi colega acá presente en Corrientes. Hay que sacarles toda la plata. Por eso nuestra política provincial consiste en dejarlos sin dinero. Porque no puede vender droga en nuestra provincia de Córdoba. La vendemos todos nosotros. Ay, pero qué interesante este debate, Nancy. Claro que es interesante, mi amor. Pero se nos acabó el tiempo. Vamos a tener que seguir en otro programa. Pero vos sabés por qué se nos termina el tiempo, ¿no? No, ¿por qué? Por culpa de la yegua, Nenu. ¿Por qué va a ser?